Vale, 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 os prometo que el martes hay vídeo de Fortnite Pero es que me he sentido muy obligado a enseñar este combo de armas en Apex Porque la gente ahora mismo me está pidiendo mucho que suba Apex Y no sabe las características de las armas Entonces no saben qué armas llevar Y aquí está el tito harta para deciros un combo brutal Un combo con el cual están reventando cabezas La verdad es que este combo... 10 de 10 Este combo no me lo he inventado Lo he cogido de los streamers más famosos Todos los jugadores buenos con récords de unos 20-25 kills Usan este combo de armas A ver si usando este combo se nos pega algo de ellos Y antes de comenzar el vídeo... Dale a like, porfa Aunque no te guste el Apex, dale like El combo trata de un fusil y una escopeta Pero no es un fusil cualquiera ni una escopeta cualquiera El arma principal se llama Flatline Y el segundo lado la Peacekeeper Que ya os sonará a mucha gente Peacekeeper por lo de Call of Duty Pero aquí no tiene nada que ver De verdad, que yo la he probado Y es que revienta de una manera impresionante Da igual que estés a 50 metros que a 100 Lo vais a ver ahora en los clips que os voy a mostrar Pero es que es impresionante Tú le pegas con esa escopeta Y venga a la lobby, pero de una Esto sería nuestra escopeta Fijaros que desde aproximadamente 5 metros En la cabeza pega más de 120 Y en el cuerpo aproximadamente unos 100 Si tú a alguien lo pillas desde un metro con esta escopeta en la cabeza Le vas a quitar una cantidad de 165 Para que veáis que la Peacekeeper es la mejor Hay otra escopeta llamada EVA Y de un disparo a un metro quita solamente 90 Para que veáis la brutalidad que es la Peacekeeper Fijaros que desde 10 metros en la cabeza quita 70 de vida Y si la comparamos con la EVA 57, 54 y 51 Y la Peacekeeper 100 120 Y 95 Este arma ni de coña es una escopeta Desde una distancia de a tomar por culo quita 50 de vida Y el fusil principal que vamos a utilizar se llama Flatline Su cargador es de 20 balas Y fijaros como revienta La podemos poner tanto a balas infinitas como tiro a tiro Y esta cosa revienta que te cagas El combo es muy sencillo Es como en el Fortnite La escopeta corredera y el fusil Si esto lo combinamos Hazme caso que ningún enemigo se va a resistir Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo Espero que probéis el combo Y que me pongáis vuestras opiniones en los comentarios Si no os habéis suscrito todavía con la campanita Suscribiros Si todavía no habéis pegado vuestro like Pégale un like Ponerme en los comentarios vuestras opiniones Yo he sido harta Aquí os dejo con unas jugadas de este pedazo de combo Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!